Tengo el whisky en la mano Yo preparao, esperando su llamada Y ni un trago me dao Hasta el gato a mi casa me tiene quillao La pregunta es que vamos a beber y me dijo Si este soy yo, el video Hasta el gato a mi casa me tiene quillao La pregunta es que vamos a beber y me dijo Pregunta es que vamos a beber y me dijo La pregunta es que vamos a beber y me dijo Ay, ay, ni un trego me da Ay, ay, ni un trego me da La pregunta es que vamos a beber y me dijo Ay, ay, ni un trego me da Tengo el whisky en la mano Tengo el whisky en la mano Ni un trago me da Ay, ay, ni un trago me da Ay, ay, ni un trago me da Ay, ay, ni un...